Tumbes resultó ser la zona del país con mayor índice de homicidios, según el informe del Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana. Vamos a ver los detalles de este informe. La violencia física, psicológica o sexual afectó a más del 65% de las mujeres, reveló el informe consignado en el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, presentado por Aníbal Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Más del 65% de las mujeres han sido alguna vez violentadas física, psicológica o sexualmente en el Perú, esto nos lo dice la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, definitivamente ahí hay un marco de acción que hay que discriminarlo por cada región del país. Otra de las cifras preocupantes contempla que 33 de cada 100 peruanos fueron víctimas de un hecho delictivo. 33 de cada 100 peruanos de 15 años y más de edad han sido víctimas de un hecho delictivo. Generalmente son el robo de dinero, cartera celular, las mayores frecuencias. En la información recabada, Tumbes resultó ser la zona del país con mayor índice de homicidios. Y la tasa de homicidios se calcula en estos momentos para el año 2015 en 7,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos ciudades o provincias donde las tasas son bastante elevadas, como Tumbes, por ejemplo. Es la que lidera esas tasas. Está liderando con 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. El informe del Sistema Integrado de Estadística y de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana estará consignado en la página web del INEI y permitirá la formulación de mejores políticas en pro de la seguridad ciudadana en la nación. Eduardo Lindo Collantes, RPP Noticias.